El alcalde provincial Humberto Barba Mitrani inspeccionó en horas de la mañana las obras que viene ejecutando la comuna provincial en diversos sectores de nuestra ciudad. La primera obra visitada fue la obra de pistas y veredas del asentamiento humano Señor de los Milagros. De otro lado se inspeccionó los trabajos de la obra de mejoramiento de la red matriz y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la calle coronel Portillo y pasajes aledaños. Además visitó la obra de pistas y veredas del pasaje Romero y finalmente se inspeccionó la obra de la avenida Mercedes Sinacochea donde dio a conocer que este 28 de julio se estará dando entrega de la primera etapa de los trabajos que comprenden la construcción de pistas y veredas hasta la entrada del asentamiento humano José de Manzanares. Hemos estado en Atahualpa en el pasaje 18 de octubre, en los pasajes, son tres los pasajes, hemos estado también en el pasaje Romero, ahora estamos aquí en la avenida Mercedes Sinacochea que nos ha tenido, como dicen, nos ha sacado de las canas blancas que teníamos, nos ha sacado canas verdes pero que se está avanzando con este trabajo y esperamos para fiestas patrias para el 28 de julio ya tener esta obra entregado por lo menos ya culminado en cuanto al asfalto se refiere, porque las veredas como vemos ya están hechas y tendría la carpeta asfáltica posteriormente. Hay un avance positivo en Sinacochea como también en las otras obras. Así es, el avance se está yendo por buen camino, las fechas se están cumpliendo en el caso de las otras obras y como repito para fiestas patrias debemos estar entregando esto. Por otro lado la autoridad de DIL anunció que gracias a las gestiones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ejecutarán dos nuevas obras en la provincia de Guaura. Luego tenemos también la obra en el Cono Sur que ya ha sido aprobada y financiada de parte del Ministerio de Vivienda que aproximadamente son 8 millones que son los que estaban aprobados para agua en el Cono Sur. Así como en esta última semana que hemos hecho una gestión en la que nos ha aprobado el Ministerio de Vivienda de parte del Ministro y tengo que reconocer ahí también el apoyo del congresista Will de Ruiz, de ahí quien nos ha abierto algunas puertas en el Ministerio y se nos ha aprobado el financiamiento de la obra de Félix B. Cárdenas que viene desde Primavera hasta la Nueva Panamericana, hasta la Nueva Panamericana, así como las pistas y veredas en el Socorro, la organización del Socorro en Guaura que es aproximadamente 2 millones. Estos son 7 millones más que llegan para invertir en la ciudad de Huacho. Por otro lado, Barba Mitrani visitó el sector de Pampa de Ánimas Alta, donde se realizará la construcción de la obra de medidas de rápido impacto, proyecto que tendrá una inversión cercana a los 17 millones de nuevos soles, que mejorará el servicio de agua potable en los distritos de Santa María, Gualmaic y Huacho. Nosotros del día de mañana más bien quiero invitar a la ciudadanía, nosotros vamos a iniciar la obra de rápido impacto, en la cual se van a invertir casi 17 millones de soles. Se va a hacer una pequeña tarjea en Santa María, que es donde se va a poner esta primera piedra, lo que va a permitir también que se brote de agua la mayor cantidad de tiempo posible a la población. ¿Es para la ciudad de Huacho o para su distrito? La ciudad de Huacho y parte de los otros distritos, pero básicamente es a la ciudad de Huacho. ¿Podemos contar 24 horas de agua? Es lo que indica el proyecto, por supuesto se ha tenido que hacer una mejora al respecto y de nuevo hemos tenido que convocar a la licitación, porque nosotros habíamos, había una licitación que se había convocado, pero que tuvo que, inclusive se había otorgado, pero tuvo que anularse por parte del OCE porque había necesarias y regularidades. Gracias. 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 Gracias.